Estás viviendo a diario como si fueras para siempre. La conciencia fundamental de que eres mortal y si llegas a un acuerdo con esa única cosa, no habrá inseguridad, ¿por qué? No hay nada que ganar, nada que perder en esta vida. Viniste sin nada, sea lo que sea que esté pasando, estás en el lado de las ganancias. Chath Guruji, mi pregunta es, ¿cómo se lidia con las inseguridades? ¿Cómo se lidia con la inseguridad? La vida es insegura. No hay seguridad en la vida porque... ¿Te revelo un secreto? Por muy joven y saludable que seas, vas a morir un día. Te bendeciré con una larga vida, pero un día morirás. ¿Está bien? ¿No? Así que puedes morir alegremente o puedes morir llorando, depende de ti. Pero de todas formas, un día morirás, ¿sí o no? Si dices que no quieres morir y hoy comienzas el mantra, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, todo lo que pasará es que no vivirás, pero morirás. ¿Sí? El miedo, no quiero morir, hará que no vivas, pero no hará que no mueras, de todas formas morirás. Aceptar tu mortalidad es algo muy importante. Si no aceptas tu mortalidad, estás viviendo en un mundo de fantasía, un mundo irreal, no en el mundo real. El mundo real es, venimos y vamos. Incontables personas han venido y se han ido antes que nosotros, ¿no es así? Estás, estás en una institución desde 1857. Me preguntaba cómo empezaron una institución en ese año, porque en ese año había tanta agitación en todo el país. 1857. Mucha agitación en el país, pero de alguna manera alguien se las arregló para iniciar una institución. El suelo sobre el que caminas, no sabemos cuántas personas están enterradas. ¿Sí o no? Todas estas incontables personas, la cantidad de gente que caminó por este planeta antes que tú y yo, ¿dónde están? Todos son tierra firme. ¿Sí o no? Esto también se convertirá en tierra firme algún día. A menos que tus amigos decidan enterrarte muy profundo, temiendo que puedas resucitar de entre los muertos. Y han habido, han habido ciertas instancias. Esto sucedió. Había una pareja de ancianos en Texas, más de 75 años de edad. Era su sueño ir a Tierra Santa o a Jerusalén. Pero debido a los negocios y luego a los niños, los niños creciendo, yendo a la universidad y sus matrimonios y da, 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 da. Nunca lo lograron. Cuando tienen más de 75 años de edad, hacen el viaje a Jerusalén. Jerusalén es un lugar donde cada piedra huele a historia. Así que caminaron por ese camino donde se supone que Jesús caminó. Fueron a ese lugar donde se supone que caminó sobre el agua. Y muchas cosas como esta estaban abrumados por toda esta experiencia. Y desafortunadamente la señora tuvo un ataque al corazón y murió. Entonces el hombre se preparaba para llevar el cuerpo de vuelta a Texas. Pero entonces la gente local se acercó y dijo, «Mira, Jerusalén es la Tierra Santa. Este es el lugar correcto para morir. Ella ha hecho lo correcto. Así que hagamos todos los rituales aquí y enterrémosla aquí. Y solo te costará 25,000 dólares». Porque si la llevas de vuelta a Texas, solo el transporte cuesta 18,000 dólares y los cargos locales. Y en América las tarifas del cementerio son muy caras. Todo esto en conjunto gastarás mucho más dinero. Y por encima de todo, ella ha elegido morir en la Tierra Santa. Aquí es donde debes ser enterrada. Hagámoslo. El hombre dijo, «No, me la llevo de vuelta a Texas». Dijeron, «Mira, estás muy angustiado por la muerte de tu esposa. No eres capaz de pensar con claridad, podemos entender. Así que te daremos un súper descuento. 15,000 dólares». Este es un lugar de regateo, ¿sabes? Hagámoslo. El hombre lo pensó y dijo, «No, la llevaré de vuelta a Texas». Entonces dijeron, «Mira, no tiene sentido. Tú puedo ver que estás muy angustiado. Perdiste a tu esposa de 45 años, así que obviamente estás muy, muy angustiado. No estás pensando con claridad en absoluto. Podemos entender esto. Solo por eso eres estadounidense y eres de Texas. Así que te damos un mega, súper, súper descuento. 10,000 dólares. Hagámoslo. Vamos, hagámoslo, hagámoslo». Debes, lo que estoy hablando, si quieres entenderlo, debes ir a Kashi o Haridwar a algún lugar. ¿Cómo suceden estas cosas, sabes? Entonces el hombre lo pensó y dijo, «No, me la llevo de vuelta a Texas». Y levantaron las manos y dijeron, «¿Por qué? ¿Cuál es el problema contigo? 10,000 dólares, hagámoslo». Él dijo, «Mira, en Texas los muertos se quedan muertos». Así que si aceptas tu mortalidad, seguridad, inseguridad, todas estas cosas se irán. Estás viviendo a diario como si fueras para siempre. La conciencia fundamental de que esto es mortal, esto está aquí solo por una cantidad limitada de tiempo. Si esto fuera un, ya sabes, algo consciente para ti, le darías el mejor uso a tu vida, seguro. Y si llegas a un acuerdo con esa única cosa, no habrá inseguridad porque no hay nada que ganar, nada que perder en esta vida. Viniste sin nada, sea lo que sea que esté pasando, estás en el lado de las ganancias. ¿Sí o no? ¿No es así? ¿Viniste con una inversión? No. Vienes sin nada. Así que sea lo que sea que esté pasando, siempre estás en el lado de las ganancias. ¿No es así? Y de todas formas, no te permiten tomar un contenedor. Al final, así que todo lo que tienes es lo profunda, intensa y hermosa que es tu experiencia de vida. Así que no hagas mucho alboroto de ello. Estás actuando como si fueras a perder algo. No. No hay nada que perder, nada que ganar, porque vienes y te vas. Puedes pensar, oh, mi vida, mi vida. No, tu vida en este planeta es como una ventana emergente en la pantalla del ordenador. ¿Has visto estas ventanas emergentes? No eres más que algo que aparece y desaparece. Mientras tanto, te elevarás y brillarás. Es la única pregunta. ¿De acuerdo? Así que si de todas formas brillas, a veces puedes ser visto por la gente, a veces puedes no ser visto por la gente, lo importante es que estás brillando dentro de ti mismo y eso es todo lo que importa. Si la gente tiene ojos, lo verán. Si no tienen ojos, no lo verán. Ese es su problema. Pero tú estás viviendo una vida intensa y profunda. Eso es todo lo que importa aquí. Si entiendes esto y si lo traes a tu vida, la inseguridad no ocurrirá porque la seguridad solo puede ocurrir en la muerte. ¿Sí o no? La gente sigue preguntándome, viniendo a mí y pidiéndome, Sadhguru, por favor, bendícenos. Nada debe pasarnos. Yo digo, oye, ¿qué clase de bendición es esta? Mi bendición es, deja que todo te pase a ti. Todo lo que es la vida debe pasarte a ti. ¿Has venido aquí para evitar la vida o has venido aquí para experimentar la vida? Por favor, debes tomar una decisión ahora mismo. ¿Has venido aquí para evitar la vida o experimentar la vida? Experimentar la vida. Todas las diferentes dimensiones de lo que esta vida contiene deben sucederte a ti. ¿No es así? Si has venido a evitar la vida, hay un océano justo aquí. Puedes saltar al océano. Mira, si quieres evitar la vida, debes morir. Es una forma más eficiente de hacer las cosas, ¿no es así? Estás vivo y tratas de evitar la vida, se volverá miserable. Si te sientes inseguro, eso es lo que harás. Tratarás de evitar la vida. Cuando estás vivo y tratas de evitar la vida, causará una inmensa miseria. Cuando estás vivo, vive. Cuando mueras, muere, no resucites de entre los muertos. ¡Gracias!